Hola que tal amigos, soy su amigo y servidor Revolver Oaxaca Sí, estamos de regreso, otro programa más El día de hoy tenemos de invitada a nuestra amiga Irma ¿Quién es Irma? Ahorita las vamos a platicar, vamos a ver qué rollo con ella Y que nos cuente qué cosas vienen en camino Así que no se lo pierdan, soy su amigo Revolver Oaxaca Y esto es Rodando con el Revolver Ya llegamos, ya llegamos, ahí está, ahí está, ahí está la diputada Irma Aguanta, aguanta, aguanta ¿Usted es la señora Irma? Sí Vámonos, vamos a entrevistar a nuestra amiga Irma y a conocer un poquito más de ella Así es amigos y está con nosotros nuestra amiga Irma Irma, 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 ¿qué era? Irma, ¿qué era? Que me lo estapó en el hicero Irma Juan Carlos, amigo Revolver Irma Juan Carlos, que está con nosotros Nuestra amiga es diputada federal Si no me equivoco Diputada federal por segunda ocasión Bienvenida a este tour con el Rolando con el Revolver Vamos a conocer un poquito más de ti Platícanos más de tu trayectoria política Yo me inicié en los movimientos estudiantiles Desde la preparatoria, después en la licenciatura Después le continué en la maestría Pero paralelamente yo fui participando en los movimientos políticos Que había en ese momento en la cuenca de Papaloapan Porque yo soy de allá Yo soy del municipio de Santiago Jocotepec Y desde mi juventud participo en movimientos Este, por la justicia social Nos tocaba sacar a los compañeros Del bote Del bote Sí, sí, así como es, como es Del bote por las represalias Así es, a los estudiantes de repente se nos mira como Este, con estigmas, ¿no? Entonces No, se les mira con cariño Entonces algunos compañeros fueron encarcelados Y hacíamos manifestaciones para sacarlos Pero había justa razón Así es Sí, porque los acusaban de cosas que no Entonces, pues formamos parte de esa lucha Y bueno, eso fue en mi vida estudiantil Después me pasé a los partidos En este caso me sumé al proyecto del PRD En su momento cuando Cárdenas fue nuestro candidato A la presidencia de la república Después ya abrazamos el proyecto de Andrés Manuel En el 2006 también apoyé a Andrés Manuel Nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador 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 No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? Platícanos también, Irma ¿Qué onda? ¿Sí es cierto eso es lo que se rumora? ¿Que estás ahí peleando la candidatura Para la gobernatura de Oaxaca? ¿Sí es cierto? ¿O es chisme de la mafia del poder? No, fíjate que después de muchos años De caminar, de luchar Y de hablar con la gente De repente sientes impotencia No poder ayudar a tus hermanas A tus hermanos Hay muchas necesidades Y ahora que Morena Abrió esta oportunidad Que emitió la convocatoria Para que participemos Hombres y mujeres Pues Irma se inscribió Y el Consejo Nacional de Morena Me eligió para estar Entre las dos mujeres O los cuatro compañeros Que vamos a estar en la encuesta A contender en propuesta Para la gobernatura Estar en la encuesta Porque se va a hacer una encuesta Pero ya es hora Ya es tiempo, amiga Irma Es tiempo de que Le den la oportunidad a las mujeres Exactamente Porque también pueden, chingao Exactamente Por eso es que Con este tema de paridad Ahora las mujeres Tenemos las mismas oportunidades Pero te quiero decirme, amigo Revuelve Que yo soy una mujer indígena De lucha De abajo Me ha costado salir adelante Me he tenido que esforzar muchísimo Porque cuando yo salí de mi comunidad Yo no hablaba el castellano Entonces ¿Aún por inglés? No, no En mi lengua es el chinanteco Yo la diputada Yo el amigo chingón El efectivo El mero mero El macizo Revolver Eso dijo Lo mismo Pero más barato Eso, eso, eso Dejar al chavo Vienes desde abajo, Irma Vienes de estar tocando puertas De hacer tequios Porque muchas veces Así se le conoce Hacer tequio El ir y participar En algún meeting En alguna propuesta En algún proyecto En todo eso Tiene mucho que ver Y la verdad Yo lo sigo diciendo Es tiempo De que la batuta La agarre una mujer Es tiempo de ustedes Pero que mejor Si es una mujer Que viene de abajo Que sabe Que es sufrir Que es trabajar Los pueblos Han sido marginados, Irma Así es Han sido despreciados Han sido maltratados Es por eso Que a veces Vienen aquí a la ciudad Y tienen justa razón Para hacer un movimiento Y hace unos días Un medio me preguntaba ¿Y cómo piensas? ¿Qué piensas de los plantones? Pues ¿Qué pienso de los plantones? Pues la gente recurre A los plantones A los bloqueos Tomas de oficinas Tomas de carreteras Porque es el último recurso Que tienen para hacerse escuchar Si el gobierno Si las dependencias Atendieran a nuestra gente Que viene de las comunidades No tendrían necesidad De recurrir A estas manifestaciones Entonces Yo coincido contigo Amigo Revolver La gente lo hace Porque tiene una necesidad Y ojo La primera necesidad Es ser escuchada La segunda necesidad Es que la atiendan En sus peticiones Que traen de las comunidades Porque son autoridades Electas Es correcto En las comunidades En las asambleas Están en la representación Pero ¿Qué pasa Cuando vienen a las dependencias? Ah no Vente mañana O déjame lo checo Los tratan con los pies Ustedes son El poder del pueblo Caray Deben entenderlo La gente viene A sus dependencias Porque para eso están Amiga Para ayudarlos Para apoyar Y facilitar Todo tipo de procesos Para eso se alquilaron Como dice Para eso les pagan Pues en pocas palabras Para eso les pagan Así es Y entonces El pueblo de Oaxaca Es un pueblo Con mucha cultura Con 16 pueblos Originarios O indígenas Como está en la constitución Nuestros hermanos afros Necesitan Ser escuchados Y la verdad es que Me lo han hecho a mí Imagínense Que me lo han hecho a mí A pesar de saber Que soy diputada Ahora imagínense Lo que le hacen ¿Ha sufrido usted Ese tipo de discriminaciones? Sí ¿De qué manera? ¿De qué manera? Bueno La verdad es que Pues ya hay Adjetivos calificativos Que te ponen Pero además O sea Pides una reunión No te toman la llamada No te contestan Los mensajes Este No, no hay Capacidad de respuesta En los funcionarios Que tiene hoy Por ejemplo El gobernador Alejandro Murat Y es muy triste Que esto ocurra También Hay que saber Escoger a su gente ¿Sale? Eso es muy importante ¿Oíste Osvaldo? ¿Eh? A ti te estoy diciendo Porque tú no te pusiste Las pilas cabrón Tuviste la oportunidad ¿Y qué hizo? Un desadre en la ciudad A pesar de que es morenista Y lo respeto Por eso es muy importante Pero es importante Saber escoger a quién Así es Y bueno Y lo que acabas de mencionar Por eso es importante Elegir bien A la persona Que nos va a representar En el gobierno del estado Porque Morena va a ganar Y por eso Ahora Este Hay muchas personas Que incluso Se acaban de afiliar A Morena Los hubiera querido ver Haciendo los comités de base Caminando casa por casa Entregando los periódicos Los hubiera querido ver Cuando estábamos conformando El movimiento Que nos dieran el registro Cuánto nos costó Por eso No estamos en contra De las personas Que vienen llegando Pero por favor Hagan fila Oye Porque necesitan entender Que es el movimiento No es llegar al poder Nada más Por llegar al poder El poder tiene que servir Para el pueblo El poder tiene que servir Para ayudar a la gente Que más lo necesita Como lo viene haciendo El presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué va? ¿Qué van a ¿Qué van a hacer Llegar al poder Si ni siquiera tienen El mapa de necesidades? Si ni siquiera tienen El mapa de oportunidades? Necesitamos que llegue Alguien que conozca Oaxaca Que haya recorrido Que haya recorrido Oaxaca Claro Si conoces Cuando me refiero Si conoces Oaxaca Es que conoces Las necesidades Conoces las regiones Conoces los municipios Conoces a la gente Conoces Qué es lo que necesita Cada municipio Cada región Cada persona Y entonces necesitamos Que haya alguien Que conozca Oaxaca Que conozca sus necesidades Que haya sentido Las necesidades En algún momento De su vida Porque Por eso es que Tenemos gobernantes Tan insensibles Porque jamás Han sentido Lo que es el hambre Lo que es el frío Lo que es tener sed Lo que es no tener En donde llegar Cuando llegas A un pueblo A una ciudad Que no es tuya O sea Todo eso que vivimos En los pueblos Es difícil Que alguien Lo sienta Si no lo ha vivido Entonces No hay derecho No hay derecho No, no Amigo Ahora imagínate Que tú nada más me escuchas Ahora imagínate Que lo hayas vivido Yo caminé horas No puedo No puedo No puedo Con eso Me dueles Aquí, aquí Me dueles Yo caminé horas Para poder estudiar Caminé horas No había caminos No había Este Era una vereda Que estaba Sobre la falda De un cerro Y la verdad De eso me ayudó A ser fuerte A luchar A contracorriente A ver Que había La posibilidad De salir adelante Si yo le echaba ganas Y quiero que nos digas tú Así de viva voz Supongamos que hoy Tú ya eres La gobernadora de Boca ¿Cuál sería el primer cambio Que hicieras? Revisar Revisar Qué es lo que tenemos Y utilizarlo Para ayudar A las personas Que más lo necesitan Como lo hace el presidente Teniendo en cuenta Tres principios Los tres principios De nuestro movimiento Que es No mentir No robar Y no traicionar Acabar con la corrupción Que hay en Oaxaca Trabajar por una Nueva redistribución De la riqueza De nuestro querido Oaxaca Trabajar por los más pobres De verdad Amigo Revolver Yo soy una mujer Que viene de abajo Que sabe trabajar Y yo le quiero pedir Esa oportunidad Al pueblo de Oaxaca Que me den la oportunidad A una mujer indígena Preparada académicamente Con una militancia En la izquierda Probada No voy a ser Una Lili Telles Si me explico Amigo Revolver Si si yo te entiendo Perfectamente Amiga Irma Hemos llegado al final De este programa Rolando con el Revolver Muchas gracias Por aceptar la invitación Para que la gente Conozca más de ti Y sepa la postura Que tienes Para llegar a la gobernatura Muchísimas gracias Amigo Revolver Y muchísimas gracias A todas las personas Hermosas Que nos escuchan Y nos ven Agradecer La oportunidad De esta plática Y vamos a seguir Le vamos a echar ganas Vamos a ponerle galleta Vamos a ponerle Positivismo A todo esto Irma Y vas a lograr Ser la candidata A la gobernatura De Oaxaca Eso lo tengo por seguro Y así lo vamos a hacer ¿Te parece? ¿Te parece amigo Revolver? Vamos a unir fuerzas Para el bienestar de Oaxaca Porque eso es lo que queremos Cambiar ya nuestro estado Soy su amigo y servidor Revolver Oaxaca Y nos estamos viendo En la próxima Nos vemos Adiós 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 Aquí es donde dice Esto nomás Adiós Adiós Nos vemos en la próxima